Vámonos a ver cómo pasó mi monitor que tengo muchos años con él de esto a esto Miren nada más, esto fue un accidente y les voy a mostrar cómo ustedes pueden evitar que les pase esto con su monitor Pero no sólo eso, vamos a platicar también acerca de los nuevos Ryzen 9000 Todo lo que está saliendo al mercado, sus costos y rendimientos También vamos a ver que las computadoras se están nuevamente posicionando en el mercado en cuestión de ventas Vamos a ver también todo acerca de la RTX 5090 que tiene mayor velocidad y tiene muchas cosas interesantes También vamos a ver que Microsoft está obligando a los trabajadores a tener iPhone señores Y por último vamos a hablar acerca de las tarjetas de video Intel que ahora van a ser un 50% más rápidas Pero por estas cosas que les voy a decir a continuación y todo va a ser con el buen Kix Que dice el proto, que dice la bandona Todo bien, todo bien que estamos por acá, menos mi monitor, miren nada más Nada más, está nada más conectado a la luz y quiero mostrarles qué pasó y cómo fue que pasó esto Ay Dios mío, ahí prendió y luego se apagó Miren nada más, esa es mi cara de tristeza Pues como ustedes saben mi papá anda por acá todo el tiempo Y le pedí que me ayudara a ponerle a este monitor un brazo, ok Un brazo para poder sujetarlo encima de mi monitor principal que tengo por allá, del Ultra Wide, ok Este monitor pues ha sido mi compañero durante 7 años, Mijics 7 años, proto 7 años ha sido mi compañero, así es, hicimos una revisión aquí mismo en el canal En el 2017, en agosto del 2017, aquí pueden ver una revisión que yo hice Y desde aquel entonces ha sido mi compañero porque es un monitor de 165 Hz Panel IPS, 27 pulgadas, Quad HD Perfecto en todos los aspectos, para todos los que les gustan Entonces es un monitor, es el monitor Es una verdadera joyita Entonces este monitor me estuvo acompañando durante todo este tiempo Pero por un accidente Que fue muy simple Al momento de estar poniendo la base en la parte trasera Levantó mi papá un poco el monitor y se soltó la base Y cayó justamente un tornillo, sobre un tornillo, este apartado Justamente, si el Javi está muy a detallito A ver, no más que no quiera prender el mendigo otra vez Ahí está, ahí, ya la apague otra vez Ahí está, justamente ahí, ahí se alcanza a ver el pinecito Donde el tornillo de la base que estábamos poniendo se quedó ahí Ok, estaba ahí sobre la mesa Entonces lo levantó un poquito y se soltó Y había todavía tornillos ahí debajo No, sí No, pronto a 2 centímetros de salvarse Qué barbaridad Pero ustedes, miren, si quieren salvar su Windows Les recomiendo mejor activar con VIP RCDK Señores, así es Esta página vende licencias a muy bajo costo Para que activen su Windows o su Office Les recomiendo totalmente pagar mediante Paypal De esa manera de 100% segura O pueden pagar con tarjeta también Una vez que ya adquirieron su licencia Muy fácil para activarla Clic derecho al botón de inicios Después se van a sistema Dentro del sistema se van a la parte de número de serie Dentro de la parte de número de serie ponen el nuevo Le dan en activar Y voilà, ya tienen activado de por vida Su Windows con VIP RCDK Ok, aquí algo importante, mijix Obviamente van a decir Ay, pronto, pues la precaución Y todo esto es papaye Hay varias cuestiones Que nos recomienda el fabricante Para que no pase nada de esto Y ustedes tengan estos cuidados La primera de ellas Y la más importante Es que este monitor Cuando viene dentro de la caja Viene con una protección alrededor ¿Ok? Entonces nosotros lo sacamos Con estas protecciones blancas ¿Vale? Las que son como de hielo seco, ¿no? Exactamente Entonces, lo que nos recomienda el fabricante Nos recomienda el fabricante Es que dejemos esa protección blanca Y pongamos después las bases Porque muchas personas Lo que hacen es sacar el monitor completo Lo ponen sobre la mesa y demás Como lo hizo mi papá ¿Ok? Y no lo culpo No lo culpo Son errores Yo lo he hecho pronto Yo lo he hecho Accidentes ¿Te pasó? No, no, no No me ha pasado con el monitor Pero yo en su momento Sí llegué a sacarlo Y ponerlo arriba de Bueno, a lo mejor una toalla Ponía o algo Pero Sí, normalmente eso hacen todos Y lo he visto Porque a veces también yo Lo hago Bueno, lo hacía anteriormente Pero La recomendación es que Cuando lo saquemos de su empaque Lo saquemos junto con el hielo seco Y dejemos el hielo seco Sobre la mesa Y el monitor Y por último Lo saquemos del hielo seco Junto con su base Ya sea el brazo Que van a utilizar Para su set up O ya sea La base que trae de fábrica Esa es una recomendación infalible Que muchos de ustedes no lo hacen Si ustedes lo hacen A ver Coméntenme Ya me la sabía mi Proto Ya me la sabía Esa no me la enseñaste Proto Ya me la sabía Eso es de suma importancia Otra de las cosas Pues como le pasó a mi papá Para que ustedes no les pase Hacerlo en superficies Donde no haya herramienta Donde no haya tornillería Ni nada de eso Porque la tornillería Tú la estás quitando aquí La dejas aquí Como le pasó a mi papá Camina Luego camina Y eso le pasó a él Entonces él lo levantó Y al momento de levantarlo Se soltó los dos tornillitos Ajá Porque él quería ponerlo por acá Así con la otra base Y terminó de poner No sé por qué Pero bueno Son cosas que pasan Y justamente nos pasó Junto con la USB Killer Justamente nos pasó Con la USB Killer Es el mes de las desgracias De las tragedias Mientras les platico eso Voy sacando una preguntita A mi Giggs Claro que sí Porque como saben El buen Giggs está prendiendo por acá Y contesta Bueno me ayuda A estar ahí Leyendo sus preguntas De videos pasados Para que siempre comenten Siempre comenten Y siempre dejen su like señores Y siempre compartan Eso ayuda muchísimo por acá Y les decía de la USB Killer ¿Ya la tienes? Ya la tengo A ver échale échale De una vez Mira El buen Nightmare 12650 Nos dice Nightmare Hola Proto Oye Si tengo un Ryzen 3 3200G Y 16 GB de RAM Y le meto una GTX 1650 Hace cuello de botella ¿Un Ryzen 3? Ryzen 3 3200G ¿Y qué quiere meterle Tarjeta de video? 1650 O sea sí Pero está Por el rubro De lo equilibrado Porque estamos hablando De la tarjeta de video Pues de entrada De envía ¿Por qué digo de entrada? Porque ya una 1650 Ya corre todo A 1080p A 60 cuadros Está choncha Está choncha Entonces sí está bien Ponerle un Ryzen 3 Con una 1650 Está bien ¿Por qué digo que está bien? Porque sí le va a hacer Cuello de botella Ya que el Ryzen 3 Es un procesador De gama muy baja Y aparte Si es G Todavía es mucho más lento Entonces no es correcto Te va a funcionar Va a trabajar Pero si tú En esta misma plataforma Que es el 3200G Te vas a un Ryzen 5 5600X Vas a ver un aumento De 20 o 30 cuadros Con la misma tarjeta de video O sea De que la vas a poder usar Está bien Pero no te va a ir bien El rendimiento Con un 3200G Tendrás que actualizar Lo más rápido posible Ese Proce Exactamente Para que hable duro Esa GPU Y aquí se están escuchando Ruiditos raros de fondo Mira nomás Tenemos la impresora 3D Dándole buena caña Al asunto Mira nomás Esa trabaja horas extras ¿No? Ahí se escuchará Ahora sí Esta trabaja todo el tiempo ¿Por qué? Porque estamos imprimiendo Unas cositas Unas cositas interesantes Ahí en el ámbito De las PCs Que estamos armando Se vienen cositas Como dicen toda la banda Ok Vámonos entonces A ver qué rollo Con los nuevos Ryzen 9000 Que es el otro apartado Que les hablaba Vamos a ver que los Ryzen 9000 Aparecen ya en España Ok Hostia A la venta Les tocó a los hostias Hostia A mis tíos Jolines Tío que acaba de aparecer Los Ryzen 9000 Mira podría pasar por uno de ellos No se crean No lo estoy ofendiendo ni nada Pero luego va a decir No te burles Y nosotros hablamos cantadito Hablamos bien feo Ya sabemos Pero eso está chido Los españoles Ok Ryzen 9000 Aparece en España Y vamos a ver los costos Primero que nada Ryzen 5 9600X Aparece un precio De 310 euros Estamos hablando De unos 329 dólares O estamos hablando De unos 6000 pesos mexicanos Similar ¿Vale? Similar a lo que tenemos En la actualidad El 7600X Ahora Vámonos a ver el Ryzen 9 9700X En 396 euros Unos 419 dólares americanos Unos 7500 pesos mexicanos Más o menos por ahí ¿Vale? Vamos a ver que En especificaciones Todo lo mismo Que nos han estado Hablando anteriormente Nomás que ahorita Vamos a ver los rendimientos Y vamos a ver todo de ello Pero lo importante Aquí son los precios Ah Y este era lo importante Es que le voy bajando ¿Verdad? El Ryzen 9 9500 9900X Perdón En 494 euros Estamos hablando Entonces De unos 529 dólares americanos Y estamos hablando Entonces De unos 10 mil pesos mexicanos Buen precio Para el 9900X Buen precio Me agrada Me agrada Para el 9900X A ver mi X ¿Cómo ves los precios? Fíjate La verdad Estoy un poco desactualizado En cuestión del precio normal Ajá Pero no los veo Muy alejados En su tiempo Cuando compré mi procesador Más o menos era ¿Cuál tienes tú Mi X Uy Un 3600 3600 Si me acordaba Si me acordaba Nomás le quise preguntar Vamos a ver Vamos a ver El rendimiento de estos Ya que tenemos los precios Son precios esperados Precios comunes y corrientes Lo que creíamos que iba a pasar Pues pasó Ok Vamos a ver entonces Ahora los rendimientos Que ya el 9950X Aparece en Geekbench Podemos verlo por acá Que nos está dando Esto está bueno En rendimiento mononúcleo 3359 puntos Si nosotros lo comparamos Contra el 14900K Es 3089 puntos Que significa Que va a ser más rápido Mononúcleo Que un 14900K Va a ser más rápido En todos los aspectos Entonces Ahí me de suelta Un buen Geek Ok Si Se aventó bueno Se aventó muy bueno El rendimiento multinúcleo Tenemos que alcanza 20.550 puntos Aquí también Que es un Ay También jaló muy duro El Ryzen 9900X Con 19.756 puntos La verdad Está Jalando muy muy duro En el aspecto El 9950X Y pues va a venir A patearle el trasero Sabrosamente Al 14900K Mi Hicks Va a patearle el trasero Sabrosamente Al 14900K Y aquí tenemos otra comparativita Del Ryzen 7 9700X Con un rendimiento Mononúcleo De 3312 puntos También Ah Más rápido 33900 Contra 3359 Más rápido Que el 9950X El Ryzen 7 9700X Más rápido En mononúcleo Lo que significa Que el 9700X Va a ser más rápido En videojuegos Que el 9950X Para que presten atención A eso A ver Mi Hicks Buscando otra preguntita Que en esta vamos a aventar más Por favor Voy sacando unas varias Para que tengas ahí Que quiero contestarles más Porque últimamente Están comentando mucho Y hay que contestarles más A toda la banda Vamos a ver Que en multinúcleo 16431 puntos Muy bien Aquí dice que es Un 13.7% Más rápido Que el 14600K Ok Pero no lo estamos Comparando Contra el 14700K Que debería de ser Aquí El 14900K S Si es 3400 Un punto En Punto En mononúcleo Entonces un poquito Más rápido todavía Pero el KS Que es el más rápido De los 14900K Ok Interesante Y hablando en cuestiones De multinúcleo Están muy a la par En general Muy bien Están jalando muy muy duro Pero resulta ser que Que si le están dando En la torre A los 14900K Normales Y están Similar al 14900K Estoy diciendo Palabras fuertes Palabras fuertes Vamos dándole entonces Con la preguntita Que sacaste Hijos Se está poniendo Sabroso esto Me agrada Creo que si mi proto Mira Dice el buen Over 10 Muy buenos proto Que tarjeta madre Me recomiendas Para un Ryzen 7 5600K Un Ryzen 7 5600K Tarjeta madre Ve 550 Y busca La de mejor Costo-beneficio Que te encuentres No la más limitada No la más básica Tu la vas a apreciar Directamente Desde como se ve La tarjeta madre No te vayas a agarrar La que se vea más vacía De solo dos slots De ram Y todas esas cosas No Una B 550 Bien O sea que Que traga Donde veas menos El PCB Ajá Donde se vea completita Que tenga varios puertos PCI Express Que tenga sus conectores Tenga buen audio Que en la parte trasera Tengamos muchas Muchas USB Tipo C Tengamos buen Buen LAN Tengamos buen audio Todo el rollo O sea Que tú veas algo bien Que tenga un costo preferible Para ti Pero que sea B550 Va a ir perfecto Con ese procesador Ahora Vámonos A otro apartado Y dice Los envíos de PC Aumentaron en todo el mundo Durante el Q2 De este 2024 Recuerden que El año se divide En Qs 4Q 1 Q2 Q3 Y 4 Ok Lo que significa Enero Febrero Marzo Que es el primer Q Luego Abril Mayo Junio Y así nos vamos Cada uno Ok Cada trimestre Pues resulta ser Que se incrementaron ¿Por qué esto es relevante? Porque resulta ser Que venimos De una pandemia Que abarató Absolutamente Todo El mercado De computadoras Todo Todo el mundo Necesitaba una computadora Y después del 2022 Se dejaron de vender El mercado De la venta De las PCs Abajo 2023 Fue muy malo Fue muy malo ¿Y qué significa esto? Que si las personas Pues no están demandando Ciertos productos Pues Los costos Empiezan a cambiar Empezamos a ver Menos abasto De cómputo En los lugares Porque pues obviamente Si no están vendiendo ¿Para qué las traen? Y demás cuestiones ¿Qué significa? Que en este 2024 Ya empezamos De esa recuperación Para que 2025 Ya se venga Con todo nuevamente Con las PCs Y tengamos todo En todos lados Me gusta Voy a mostrar simplemente Una tablita Esto es súper rápido Vamos a ver por acá Cómo está El incremento Y cómo está Ahí mejorando Y Lo raro es que Apple Es el que está Ganando Ok El crecimiento De todo el mercado De PCs Qué curioso Qué curioso 20% 20.8% Por ahí Lenovo 3.7 HP 1.8 Acer Levantó 13.7 Bien ahí Nomás que de él Le fue mal Fue el único Que decreció Qué curioso En esta tablita Fue el único Que decreció Pero bueno Vámonos ahora A ver qué rollo Con la nueva RTX 5090 Como saben Va a ser el santo Grial De las tarjetonas De videos De videos Las tarjetonas De videos De nueva generación De NVIDIA Y aquí vamos a ver Que en la 5090 Se va a ir a una velocidad De frecuencia base De 3 GHz Hijo de un Ah caracas La frecuencia Base Era de 2.23 De la RTX 4090 De la tarjetona Que tengo Y ahí es una monstruosidad De 2.23 A 3 3 GHz Velocidad base Y en modo turbo La 4090 Se iba A 2.52 No manches Entonces resulta ser Que la base Bueno acá nos menciona De 2.9 GHz La velocidad base Pero que en modo turbo Se va a brincar Absolutamente Toda la barrera Ahora ya habíamos hablado De que trae la configuración De 4 nanómetros Lo que significa Que va a tener 24.576 Cuda cores Contra los 15.000 Que tenemos En la actualidad Va a ser un salto Enorme Perdón De los 16.000 Que tenemos en la actualidad Son 16.300 Y algo Cuda cores Ok Que tenemos en la actualidad Vamos a ver Que tenemos 28 GB De memoria RAM GDR7 Y vamos Ay A ver Su precio Esto va a ser Lo interesante Debe de estar Rondando los 1.599 dólares Ay Ay Dios Que bueno También la 4090 Ahorita está Pero de locura Sácate otra preguntita Amigix Que hoy Estoy muy bueno De contestarles Si pudiera Todas las preguntas A todos ustedes Vámonos rápido Con el buen Carlitos Fornite Ay saludo Mi Charlie Fornite Como andas Proto Que marca de RAM Me recomiendas Marca de RAM Fácil Si tienes Si tienes ferias Y hay con queso Las enchiladas Nos tenemos que ir Pues a las gamas Como G-Skill O gamas como Corsair Ok Donde nosotros Pues tenemos Más dinerito Para meterle Pero Costo-beneficio Tenemos las Team Group Tenemos Kingston Tenemos En verdad Muchas O sea Tenemos también En las Viper Y tenemos muchas En verdad Mucha memoria RAM Aquí lo que nos tenemos Que fijar Es no irnos A las más básicas Como Pues las Adata Y memoria RAM Así No te vayas A las más baratas No agarres unas value O sea Estas que no tienen Ni disipador Y demás No porque Crea yo Que son malas Sino porque Para eso están hechas Para la masa Y lo barato Y terminan Teniendo muchas garantías Estas memorias Entonces Yo lo que te recomiendo Es de que Si hay dinero Pues te vayas Por estas altas Que ya te mencioné Corsair O G-Skill Que son la crema innata De la memoria RAM Que podemos conseguir Alrededor del mundo Hay otras memoria RAM También que salen muy buenas Pero cuando nosotros Tenemos como estas Viper Tenemos O sea Estas Crucial Tenemos las T4 Tenemos muchas Las Kingston Bien Que es costo-beneficio No hay tanta bronca Simplemente fíjate Las latencias Y fíjate las velocidades No busques las velocidades Más altas Ok No busques que tengan De 8000 megatransfers ¿No? Sino busca Las que sean equilibradas Que tengan buena velocidad Y que sus latencias sean bajas Investígale mi hermano Y también pues su mother ¿No? Que tenga la capacidad Exactamente Y que procesador Si le va a sacar El máximo provecho Creo que son muchas cositas Que hay que ver Muchas cosas Pero creo que hay un video ¿No? En el canal también Es que si quieres más info Dale Vámonos ahora A ver que Microsoft Quiere que todos Sus trabajadores Ubicados en China Cambien a iPhone Tras prohibir el uso De móviles Android Esa se me hizo muy curiosa Se las quise compartir Porque es algo raro ¿No? Es algo raro Que una compañía Les exija A sus trabajadores Cambiar a iPhone Por estas cuestiones Y ahí les va ¿Pero se los dará? ¿O les dirá? Tienes que comprarlo Ah, eso está raro Está raro ¿Qué opinan ustedes? Ay, yo creo que se los dan ¿No? Se los tienen que dar ¿No? La parte es O si los comprarán ¿Quién sabe? ¿Qué opinan ustedes? A ver, coméntenos aquí abajo Dice Microsoft, Apple Y Nvidia han estado luchando Entre ellas por tener Primer lugar En cuanto a capitalización De mercado Hemos llegado a ver Donde cada una de estas empresas Se ha quedado en el primer lugar De hecho Nvidia No esperaba llegarse tan alto Pero bueno Ahí habla muchas cosas Aquí dice Microsoft ha tomado Una decisión Un tanto curiosa Y es que a pesar De su rivalidad Contra Apple Considera que Sus iPhones son Mucho más seguros Y que de hecho Obligará a sus empleados Ubicados en China A cambiarlos Sus móviles Android Por estos iPhones Es una empresa enorme Que tiene más de 220 mil empleados Al menos según los datos En 2023 Hijo de su madre La compañía conocida Principalmente por ser Que de este sistema operativo Emplea más del 70% De usuarios de PCs Y pues obviamente Los usuarios de PC O sea De computadora De Windows y demás Pues normalmente Utilizamos Android O sea Nuestra interfaz y todo Es una belleza El ecosistema Que usas Con tu PC normal Es básicamente Con Android Pero acá Algo tangente Microsoft bloqueará El acceso a aplicaciones Desde móviles Huawei Y Xiaomi Directamente Padrino Se volaron la barda Además de tener Una mayor seguridad Microsoft quiere Que haya transición De Android a iPhone Para poder hacer uso Del gestor de contraseñas De Microsoft Authenticator Esto obligará A los trabajadores de China A aprender a utilizar Los iPhones Sí o sí A partir de septiembre De este año Para facilitar esta transición Proto ¿Qué? Ah pero sí Se los va a dar Todos los empleados Que tengan móviles De Xiaomi O Huawei Recibirán un iPhone 15 A cambio Hijos A ver Mi Higgs Vete leyendo otra 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 preguntita Que este va a estar Lleno de preguntitas Mi Higgs El buen Ale SP6 Ok Hola Buenas tardes Proto y Higgs ¿Qué onda? Espero que se encuentren bien Mi pregunta es ¿Puede recomendar una marca O modelo de pasta térmica? Marca o modelo de pasta térmica Bien fácil Siempre les digo Váyanse por las que Sí sean pastas térmicas No compren grasas térmicas Que son las que son súper baratos Y ahí dice Grasa térmica Olvídenla Esas descártenlas La que diga pasta térmica Dentro de ahí Pues nos podemos encontrar La MX4 La MX5 La MX6 Encontramos las Thermal Encontramos las Thermal Gleasley Encontramos las Corsair Encontramos las Cooler Master Cualquiera de esas Que te anden rondando Unos 10-15 dólares Una pasta térmica O sea no Que te ronde 10-15 dólares Esos que son botes El litro del galón Sí son botes De 200-300 mililitros No olvídalos de esos Esos déjalos A un lado Y que diga pasta térmica Y que te cueste Unos 10-15 dólares Pues las Las jeringas Las normales Que nosotros utilizamos ¿Vale? Ahora vámonos Con la última noticita Por acá Que es bastante interesante Porque nosotros vemos Que hay un monopolio Entre NVIDIA Y AMD Radeon ¿Ok? Son los que acaparan Todo el mercado De tarjetonas de video Y resulta ser que Intel Pues no ha podido Luchar contra ellos Porque ya tiene varios años Que sacó sus Tarjetonas de video Pero ahora Se espera una mejora Del 50% de rendimiento En las nuevas tarjetas de video Battlemage Que así se llaman Porque las que teníamos Anteriormente eran las Alchemist Pero todo esto Va a ser gracias A que Intel nos dice Se va a emplear Un sistema de compresión De memoria De última generación Renderizado Empleando Machine Learning Deep Link Y vamos a hacer Muchos cambios más En las XE2 Battlemage Para PC ¿Ok? Lo que hemos visto Es que van a venir Dos tipos de tarjetas de video Una de 2048 núcleos ¿Ok? Que no son No son comparables A los CUDA Horse Y esto Y otra de 4096 núcleos ¿Ok? Una de 16 GB De memoria VRAM Y otra de 12 GB De memoria VRAM Lo que significa Que hay que estar atento Hay que ver como funcionan Y eso es todo De este video señores Eso es todo De este video Recuerden señores Que tenemos nuestra academia Donde estoy haciendo Mi mentoría Para volver los expertos En PC Y que aprendan A monetizar su pasión Ya sea que abran Un negocio de computadoras O ya sea que se dediquen A las redes sociales Como yo lo hago Así es Les explico Absolutamente Estas dos maneras De monetizar Y crear su propio negocio Andar en las redes sociales Como yo Nos vemos Mi hija Ahí está el link En la descripción De mi mentoría Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 bye